buenas bienvenidos a la gasolinera vamos a seguir dándole a ver gasolina para ti por cierto ¿cuánto tiempo era? nueve minutos nueve minutos y de 986 bueno 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 ahí le vamos un poco de calma la gasolinera mucha mierda eh ¿esto es pintura o? mira podemos quitar toda esta mierda esto es basura todo ¿no? voy a ir al baño déjalo limpio señora las mesas y las sillas hombre esta tele fuera vale hay que volver el crédito eh es lo más importante ¿ya está? ¿ha tirado a la cisterna? aquí si tenemos comida que hacer un pedido eh hostia un colchón macho fuera ¿qué pasa? venga comparte unas galletitas poco más tengo tío como si no te haganlo cuando lo has pintado eh mola hostia parecía que andaba raro vamos a coger aquí otros 15 euros 15 eurillos ahí está 20 bueno 20 eurillos que te has robado robando a la pobre gente tío vienen aquí a ver esto lo voy a guardar así para lanzárselo a al niño al condenado niño a ver esto sí que podríamos recogerlo creo exacto y la otra pues todavía no y esta va a cestar la gente va a cestar en la que de allí uff muy fuerte eh luego habrá que buscar toda la mierda que hemos lanzado esto es uno de los trofeos y si que hay trofeo malísimo macho hay un trofeo de devolver el crédito antes de epa el crédito que nos decía de 5000 ese que te digo es imposible no no hay un trofeo que es eso que vamos al principio pasarnos todo el juego 42.049 casi lo podemos devolver ya 7 minutos apurando eh apurando o sea son tablones también no entonces es el baño no si pero este es nuestro baño mirón no el espejo no va ah esto me lo puedo pintar creo más bien limpiar no más que pintar y poder pintar de colores también esto esto es blanco no o sea si blanco mejor ah mira la lista ahí de cuando van a limpiarlo esto mentira eso vale me da un trofeito por limpiar más que sobrado un poco mejor el baño si hola necesitamos un coche con un coche ya 6 minutos vale tenemos tiempo de sobra vamos a ir limpiando de hecho vamos a ir más arriba unos 6 minutos está cerrado no puede robar nadie porque habría bastante mierda sí 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 bastante mierda no sé que podremos hacer cosas pero de momento sacar la mierda intentar encestar allí 50 por 60 eh ven 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 toda la remolona ah fuego nada bastante peor hostia que lo meto dentro macho vale y la última por lo menos hago una mierda aquí y voy a tres capítulos diciéndolo malísimo macho sí que podíamos llamar que venía a recoger la basura ojo macho no me dio ni una ya me pitan a ver un cliente vamos a ver el crédito me da policía perfecto señor policía voy a dar un crédito bueno todavía no puedo queja resta ahora necesitamos 15 brillos 7 dos galletas no nos da mucho no esta es la mina furgo no está dando vueltas hombre podemos robarle a este igual lo hacemos no ahí está 16 1100 vamos a volverlo guarda guarda el arma guarda el arma del robo préstamo pagar todo vale no debemos nada así que lo único que saquemos ya es para invertir en gasolina cuánto nos ha quedado 78 digo yo que no nos dé suficiente como para comprar a ver vamos a tirar todo esto ya hombre podemos pedir otro crédito viendo que se puede volver más o menos rápido y compramos comida bueno ahí opa que me atropellan esto no sepa nada no ojo macho que manera de apuntar y esta también fuera si se pueden llevar fallado ah no la metí buah que la bolsa chaval seguro la he tirado yo hola vale esto es pasta nuestra esto es pasta propina 4 tenemos 58 cuánto me sale comprar algo posible el mínimo bloqueado 300 esto es el taller no déjate talleres estamos en un duro podemos pedir otro préstamo tenemos otros 20 minutos bien 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 vamos a hacer un pedido de hecho podemos pedir chofa a ver cosa rápida productos vamos a pedir productos coca colita se va a barato que haya mister barton y algo de comida por ejemplo creo que es lo más barato esto no vamos a ganar mucho vale podríamos pillar más no sé cuánto viene cada una almacén 55 coste pedido 85 uy no sé qué he hecho 110 y unas esto es caro eh pa venga 125 pedido hemos gastado 700 y ahora lo que podemos pedir es chofa 100 litrillos pedir devolvemos todo lo que no queramos de dinero pagar estamos con 16 tenemos 500 vale hace 500 chica el furtachomo perdón se puede poner la camiseta para andar por ver o es mejor no meternos con ahí no así que vienen dos furgos eh vale tenemos comida que así sueles triunfa que está bastante limpio y voy a barrer que está ahí marcado pero va a pensar que entra alguien esto sí que podemos seguir quitando mierda de aquí vamos a estar forzudo vale pedido esto viene bien mientras de hecho podemos llamar también que vengan a buscar mierda no vayatela es que ni entra voy voy hostias voy ábrete madre mía macho japitar estoy contento hostia las puedo coger sin abrir madre o sigo hospedido esta vez eh sí señor ahora me hacen lleno venga cerrar ya está luego mal este juego eh ese entretenido es bastante alárgate te quiero ni ver vale está cerrado tropa más basura este se ha alargado ya cerramos vale hagamos un poco de dinero también podemos cerrar y irnos a hacer historias va madre mía gente tío madre mía espero que nos une mucho eso en la grabación nice hasta luego tío digo tía era una mujer ¿no? sí tiene pinta vale y ahora mismo tenemos aquí a colocar pues todo y todo y aquí lo mismo o bueno 10 y 10 estas ahí vale adete bueno bueno más o menos ¿qué pasa? dame tu pasta 3 eurillos bueno va bien la cosa va bien vamos a ir pintando tengo que un señal de cuidado que pinta hasta que hay gente aquí que ni me entero hacemos dinero hacemos dinero 54 que tal conseguir doble este crédito y ya sé que tendríamos dinero y saldremos ya de historias raras y montamos el taller pues ya con nuestro dinero esto lo dejamos aquí para onda esto me lo puedo quitar pero eso me mola no necesitamos tanto espacio si podemos pintar esa pared como eran los colores cuando queréis algo no salen no escoba no rodillo pintar el color naranja vale cuidado con cuidado ostia está bien una mierda tanta gente ha venido ya me lo he asociado pintamos blanca y naranja una gasolinera na de ti paso prefiero echar gasolina le ganamos más pasta listo que iba a hacer yo tendrá este pero iba a hacer algo ya me he liado vale vale esto va rapidito esto va rapidito de nada estaba aquí a pintar esto pintar esto cierto de blanco si que podíamos vale esto empezamos a tener ya los minijuegos controlados ahora lo digo y luego ya verás por decirlo a ver pinta aquí si puedes pintar también por fuera empezar a darle colores a la gasolinera tengo una en la caja registradora pero no me está viendo pintar ojo que tenemos el crédito no se me vea la fresa haciendo cosas ay ay dame dinero 160 perfecto si me gusta naranja si no se si pintar también naranja aquí ahora si no policía darle un tono blanco naranja en plan repsol bueno bueno y aquí tres cuartos claro pintar esto de naranja se está yendo la fresa ya si si mira no está mal no está mal me gusta ah latiendo señora vamos a dejarlo pintadín este bueno me mola tanto tan naranja no está mal que me da eso también ahí la gasolina 5 propina no está mal tenemos 500 tenemos si si hacemos dinero hacemos dinero uy me la lío vamos a devolver de hecho algo de pasta préstamo pagar pagar si como pida veniendo de par en par los policías pan 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 o sea niño 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 cabrón dónde está divierte a mi costa eh ven aquí dónde está vale vale y se larga no perfecto o qué quiere más todavía no contento oye señor policía estoy lleno tirado a tu casa no es el vecino cabrón este niño me hay que pintar algo nada cabrón de niño hostia lo siento más dinero cuba su la llena ponía así te iba avisando que yo lo quitaría las ayudas vale vamos a llamar el basurero que es buena época que por la noche que nada menos trabajo supongo que lo malo del basurero es que te hará atasco el camión vamos a agarrar ahí ahí está vale seguir pintando hola hola dónde voy vale bien blanquito bien blanquito luego puedes contratar gente creo no sé cuántos puedes pero te echarán una mano así que eso viene que ni pintado vale tenemos 300 tenemos 81 leí todo pintado sí señor ah por fuera nos queda vale esto ya le tengo el truco más o menos esto va rápido ah perdón ahora es un juego que no paras o estás a una cosa o estás a otra hasta luego esto es la versión que tiene que hacer nada vamos a que tengamos los productos bien sí tenemos de todo ya ya tenemos comprando más y ya tenemos bastantes estas luces no se encienden nada no vamos a pintar por aquí ahí se vea bonito aunque el niño seguro que viene más corriendo ahora aconsejo a ver compra el taller vale va a tener que comprar el taller correcto pero tengo que ver crédito en el límite con los créditos eso sí ahora tenemos combustible más o menos que va a pintar todo el tirón que si no tardamos también en pintar la virgen esto ya parece una gasolina así señor parte de atrás nos da un poco más igual vale podemos pintar los este aquí naranja ¿no? ah no ¿cómo? me lío todavía ¿eh? este naranja sería lo suyo a ver qué tal queda igual es auténtico desastre o queda medianamente bien bueno oye arriba no puedo pintar ah igual es otro igual es otro o sea es otro sitio donde tienes que pintar ah ¿tego a subirme el tejado? perdone ¿quiere combustible? no estoy aquí para hostia tiene el reportaje otro trofeo hombre ahí sí que me lo he currado más o menos para tirar eso hostia se me ha hecho un cristo ¿eh? oepa se me olvida la combinación de botones hasta luego vale un pelín mejor ah si le dejo pulsar vale voy barriendo todo el rato o me lo cargué pues a la basura a empezar a llenar bueno encesto yo nada macho no sé para qué lo intento oye tengo que volver a llamar cada vez que viene el camión se lleva un contenedor lo entiendo vale atrás del hueco todavía vamos a seguir echando mierda un monitor una bolsa asura y el palé lleno ala ¿esto puedo tirar? no esto sí ea hay una puntuación de golpear un cuba asura no sé qué pero no es ir lanzándolo desde muy lejos sin encestar que te dé la puntuación o cuidado voy me ataxe otra vez tenemos combustible hay que pedir combustible hay que pedir para que me estrello hay que pedir combustible sí, sí, sí nos queda un na reparto, suministro ah, porque pedimos 100 la última vez de hecho vamos a pedir 100 claro 175 175 hay que estar atentos también al valor de la combustible a 175 se va a comprar cuando en verdad esté barato no se habrá que fijarse si porque podemos sacar dinero bueno, que nos cueste todo menos esta parte se la tengo pintado más o menos mira, este este tramo también se puede pintar de naranjita hola venga, mancha el suelo el techo y todo eso se puede pintar sí, sí, se puede sí pero el techo pintarle de igual naranja es muy bestia pintar el techo ¿no? vamos a ver qué pasa igual es demasiado un naranja todo dejarlo con lo normal ¿lo vamos a poli? o nos da nos robamos un arma creo que no te pasa nada o sea que no master, eh master of the universe madre mía ah, por aquí por aquí estás un poquito más una más uy que está ahí no me ha dicho nada ponía como que no si llega y ya te dice como que ya no no puedes robarle ¿no? y el camión sí, sí justo a tiempo Olga gracias vale bebidas tenemos esto está controladísimo va bien vamos a subir de nivel y todo 78 debemos ojo debemos 307 minutos la hemos liado de nuevo la hemos liado ¿puedo pedir un corrito para volver un corrito? venga tira colega tira necesito vender muchas mierdas pasen y vean pasen y vean pasen y compren mejor esto es basura y al final seguro que a la gente no le gusta ver basura o sea si lo tienes limpio calculo que entren más este fuera a la mierda por aquí estaba limpio ¿no? un poquito de nada gasolina ¿cuánto quiere? bien, bien y un poco más que hay que hacer pasta 140 debemos 300 devuélvelo 150 estamos a mitad quedan así que no da tiempo así es algo justito lo de pedir créditos mira que hueco tenemos aquí por ponerlo de bastantería de la que tengamos venga todo fuera de la que tengamos pasta vaya ¿chufaremos en aquel de allá? no se me dio a la izquierda madre mía para mí que desaparece el mapa y todo ojo tío es malísimo es increíble bueno aquel cubo está lleno vaya ni llego vaya paquete ojo macho que piarre el truco a esto hola ¿qué tal? ¿qué desea? le pongo eh has flipado vale aquí hay de todo y aquí bueno de todo solo tenemos tres cosas aquí dos así que manera de hacer dinero básicamente a base de gasolina sale un poco más y así le cobramos un poco más ah pero si se pone en cargo viene menos gente hay que conseguir que sean felices para que venga más gente en la cagao yo igual pasase no es lo mejor quitar esa pintura hay que comprar la gasolina más barata eso también hay que fijarse bastante yo con tu espacio ha hecho esto lo hemos limpiado lo hemos liado ahora me sobra aquí espacio por todos lados hay amueble viejo fuera vamos a este capítulo voy a dejarlo por aquí muchas gracias por verle calla hasta luego vamos a empezar por el pausa o si no eso no lo cuento mientras me despido venga chao vamos a empezar hasta luego Gracias.